Este sábado, ¿en los Befis? Sí, decían, ven a Monterrey, te vas a divertir. Obtuso. Obtuso me imagina una persona que no te cae bien. Ok. Y si hacemos un Live in Musical.ly, no tenemos internet. Esa. Hoy te voy a decir lo que pasa si entras a una cámara anecoica. Esto es neta. ¡King Pablo! Hola, Befis, ¿cómo están? Sábados, una PM por nuestro canal de YouTube, Los Befis.